Bueno, bienvenidos a el primer capítulo de Cine vs Pelis. Aquí, live, con varios colaboradores. Esta era una idea que pretendíamos hacer un poquito más adelante, pero bueno, dar las circunstancias que estamos viviendo actualmente, qué mejor ocasión que esta, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Martin Scorsese, uno de los directores más importantes de los últimos 50 años. Vamos a hablar de la filmografía, vamos a hablar de por qué Scorsese es Scorsese, porque se puede decir, bueno, un director es bueno, o por qué un director es mejor, peor, pero bueno, hay que dar una serie de características, hay que explicar el por qué, sobre todo a la gente, no es porque nos gusta una película, y eso es una cosa que vamos a intentar hacer con nuestros compañeros. Yo tuve la oportunidad de ver a Martin Scorsese el año pasado, en directo, en, bueno, en la recepción que hizo en los Premios Príncipe de Asturias, ya que invitaron a una, bueno, pues invitaron a una recepción con jóvenes cineastas españoles, entre los que me incluyeron. Y ya, sin más dilación, vamos a hablar con uno de nuestros más incipientes colaboradores, que es Joaquín Abad, que es profesor, es también escritor. Bueno, Joaquín, buenas, ¿qué tal estás? Hola, Dani, buenas tardes, buenas tardes a, bueno, a todos los que nos están escuchando. Y, pues, muy bien, con muchas ganas. Me siento como, ¿sabes cómo me siento, Dani? Como un colaborador de Que Grande es el Cine. O sea, que para mí eso, estoy cumpliendo un pequeño sueño, ¿no? Que es maravilloso compartir esto con vosotros. Bueno, me gusta, Joaquín, eso que has dicho de Que Grande es el Cine, porque habría que reconocer la labor de José Luis García en ese gran programa, que yo creo que ha sido un poco nuestro maestro, ¿no? Y esta incipidad no vamos a obviarlo, Joaquín. Nuestro siguiente invitado es Chus Carvajal, que es crítico de cine. Buenas, Chus, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, Dani, ¿qué tal? Y yo, la verdad, también me siento como un programa de Que Grande es el Cine de García. Sí, de hecho, yo empecé por ahí, por Que Grande es el Cine, mi afición por el Cine. Y me queda, no por último, pero no haciéndole menos ni mucho menos, también otro buen amigo, que es Eduardo Páramo, que es actor de cine, también productor, pero sobre todo actor, y que dentro de poco vamos a estar trabajando juntos en algo que no podemos decir todavía, pero por ahí anda. Muy buenas, Edu. Hola, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar aquí, un placer, un gusto también poder compartir con vosotros esta afición que nos une, que es el cine, para mí profesión como actor, y bueno, con muchas ganas de poder dar un repaso y opinar sobre este gran director que es Martin Scorsese, que creo que, bueno, que es una referencia en el mundo del cine. Yo creo que la mejor manera de hablar del cine de Scorsese es intentar repasar un poco su filmografía. Yo creo que vamos a intentar ir cronológicamente, vamos a ir hablando de las películas. Evidentemente, es muy difícil haber visto todas las películas de un mismo director. Pues es algo que vosotros diréis, bueno, es que las han visto todas. Pues no, probablemente no todo el mundo. Yo he de decir que sí las he visto todas, pero bueno, lo mío es un caso clínico. Pero decir de Scorsese, como introducción, que él es el inicio del cine italoamericano en Hollywood, porque él es americano de origen italiano, eso creo que lo sabe prácticamente todo el mundo, como puede pasarle a Francis Ford Coppola o a Brian de Palma, que son directores de origen italoamericano. Lo que ocurre con Scorsese es que su manera, su manera de demostrar la brutalidad humana en las pequeñas historias, las pequeñas grandes historias, cómo introspecciona. Historias desde una historia de un tipo solo hasta historias de la mafia, pero no como las muestra Coppolas con la gran dilocuencia de Francis Ford Coppola en Los Padrinos, sino como algo mucho más callejero, mucho más urbano que quizás nos pueda tocar más de cerca. Ver casi a los gánsters como el tipo con el que vas a cruzarte mientras compras el pan. Tendríamos que hablar del montaje, de cómo monta, de cómo dirige. Habría que hablar del origen de Scorsese, que Scorsese es un director que viene primero de un origen católico. Él quería ser, él era un seminarista, estuvo a punto de ser sacerdote, y por eso la obsesión de la religión en sus películas, la obsesión por la redención, algo que le entronca con el guionista Paul Errather, con el que colabora en varias ocasiones. Las influencias de Scorsese, que son principalmente de cine europeo, porque Scorsese, aparte de ser un grandísimo director, es un grandísimo cinéfilo. Una persona que sabe muchísimo de cine, como nos demostró a los que estábamos presentes en la conferencia que dio a los Premios Príncipe de Asturias el año pasado. ¿Y cómo eso todo aplica? Pues cuando hablo de redención, habría que hablar, por ejemplo, yo creo que Joaquín estará conmigo en esto, de Robert Bresson, del director francés, como ejerce una gran influencia, películas como Pickpocket, en su cine. En 1966 hace Who's Knocking Up My Door, Quien Llama a Mi Puerta, que es una película muy poco conocida, es una película que en realidad es casi un ensayo de escuela, bueno, de 66, 67 más o menos. Es una película difícil de ver, realmente yo tuve la suerte de poder verlo en un gran canal que es TCM, Turner Classic Movies, que lo conoceréis, es un canal estupendo, porque es una película que es difícil de conseguir, de hecho, yo la conseguí ver, es una película que anticipa mucho del estilo de Scorsese, de ese estilo muy callejero, muy urbano, que luego veremos en malas calles, pero que está influenciado por los Rossellini, por los Bresson, por mucho, mucho de la Nouvelle Vague francesa, porque ¿qué sería Scorsese si no fuera por la Nouvelle Vague, si no fuera por los Godard, los Bresson, los Louis Mal, ¿no? De estos grandes directores franceses, los Trifo, por ejemplo, y del neorrealismo italiano, porque se tiene un tiempo sin hacer cine, y Roger Corman, el gran productor y director de serie B, o casi serie Z, de hecho, hay que agradecer a Roger Corman, que dirigió, pues, la serie de películas, adaptaciones de Edgar Allan Poe con Vincent Prye, le produce Voscar Berta, que es el tren de Berta, que es una película que es bastante flojita, que es una película, bueno, que trata sobre atracos, sobre atracadores, en los años 20, en la Gran Depresión Americana, 30 más bien sería, ¿no?, la Gran Depresión Americana, y de hecho, esto le hizo granjearse una bronca de su gran maestro, que su gran maestro era nada más, nada menos, que John Cassavetes, el director y actor de cine, el director de Faces, de Una Mujer Bajo Una Influencia, muchas películas, ¿no?, y era un poco, que fue el creador del cine independiente americano. Cassavetes le dice a Scorsese, dice, bueno, ¿tú qué quieres, hacer cine a cualquier precio, o quieres hacer el tipo de cine que tú quieres hacer? Entonces, es por esto que Scorsese se plantea, y dice, bueno, ¿qué estoy haciendo? Esto, lo que hace, es que, por decirlo de alguna manera, se pilló un gran rebote, Scorsese, y dice, bueno, pues voy a hacer una película, voy a guionizarla, y voy a hablar de las cosas que ocurren en mi calle, y aquí si llegamos a Mean Streets, Malas Calles, 1973, una película que hizo con Harvey Keitel, y con Robert De Niro, ¿no?, un desconocidísimo Robert De Niro, esta película, en realidad servía, tenía que servir, para que Robert De Niro se convirtiera, perdón, Harvey Keitel se convirtiera en una estrella, sin embargo, el que se convierte, no en una estrella, pero sin un actor conocido, es Robert De Niro, este inicio, este cine de la mafia, esta mafia callejera, ¿no?, esta mafia de estos negocios, que se urden en el bar de la esquina, y con ese estilo narrativo, tan sumamente intrépido, la utilización de la música, que es algo muy importante, en el cine de Scorsese, de cómo empieza con el Be My Baby, de las Ronettes, que es una maravilla, cómo utiliza el multiformato, porque si os acordáis de los créditos, hay una introducción con Harvey Keitel, que es prácticamente un vídeo casero, Chus, que no os puedes decir de Malas Calles, ¿qué opinas de esta película? Él vuelca todo el bagaje que tiene, de ser monavillo, ser sacerdote, los años que llega en el seminario, sobre la redención, trata mucho de las peleas familiares, entre el padre y el hermano, porque recordemos que ellos vivían en Little Italy, y luego se desplazan al Bronx, y él utiliza mucho lo que ve en la calle, lo que ve en la calle, porque al parecer, claro, como no tenían espacio, había momentos en que él se iba a dormir a la terraza. Hay una secuencia que a mí me gusta mucho de la película, y es quizás mi favorita, antes de dejar hablar a Edu, que es esta secuencia que, en la cual van a humillar a como una recaudación de dinero, que es con los hermanos Cargadine, que están en esa película, curiosamente también, y el primo, el primo del protagonista, Harvey Keitel, que es Robert De Niro, que es un tipo, que es un liante, siempre anda metido en líos, termina, organizó una pelea, solo porque es una persona que no está muy bien de la cabeza, entonces, a mí me gusta mucho como él es un hombre recto, un hombre que es de la mafia, pero como a la vez, habla de esa rectitud dentro de la mafia, y como su primo, por contener a su primo, como es su familia, la importancia de la familia. Bueno, Edu, ¿tú qué opinas de Malas Calles? Yo creo que le da un vuelco al cine de Gánsters, y lo muestra mucho más realista, que hasta ese momento, yo creo que no se veía tan realista el cine de Gánsters, y creo que eso es muy identificativo de Scorsese y de todas sus películas. Es cierto, porque si cogemos como referencia el cine de mafia, el año anterior, en 1972, Francis Ford Coppola acaba de sacar El Padrino, El Padrino es una película que habla de la mafia, pero habla de la mafia casi como si hablara, como si fuera una tragedia de Shakespeare. Lo que hace Scorsese es lo que Galdós dijo cuando entró en la academia, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua, es tomar la realidad como materia novelable. Él, si tuviéramos que escribirlo en una escuela literaria, él es realista, porque, a pesar de su gran versatilidad haciendo cine, todas sus películas están centradas en la realidad y en la crítica social. Nada más, nada menos que en el año 74 Scorsese hace una estupenda película, una película que nada tiene que ver con malas calles, que su estilo sigue patente, que es Alicia ya no vive aquí. Alicia ya no vive aquí, es una road movie feminista, que quién lo diría esto en el año 74, ¿no? Protagonista, Ellen Barsting, que venía el año anterior de, bueno, de lucirse con la película El exorcista, que ya sabéis que no soy muy fan de esa película, pero Ellen Barsting, de hecho, termina ganando el Oscar a Mejor Actriz, no por El exorcista, sino precisamente por la dice ella no vive aquí. Es una crítica muy grande a quizás a sistemas anticuados de matrimonio, al machismo imperante, el matrimonio, una película que sin duda luego Ridley Scott tiene como referencia para su Telma y Luis, aunque sean dos mujeres. 1976, Taxi Driver, ¿no? El Taxi Driver es una película que fue un proyecto que estuvo moviéndose mucho tiempo, hay que hablar de un proyecto de Paul E. Raider. Qué mejor director para ese proyecto de un taxista solitario, de un tipo que le pasaba algo parecido al propio Paul E. Raider, ¿no? Porque los grandes guionistas escriben de sí mismos, un tipo que estaba siendo víctima de la soledad y del alcoholismo. Le acusaron de ser una película antisemita, racista, algo equivocado, porque en realidad lo que es una crítica a eso, ¿no? Porque si bien un inicio no es un tipo con malas intenciones, se va volviendo tremendamente brutal, ¿no? Y a la vez intenta ser un héroe que se redime, ¿no? Como un héroe que es a la vez un tirano, ¿no? Por eso es una película tan impactante, tan genial, una película tan única en la historia del cine. Es una película impresionante, es el mejor director para esa película, es el único director, porque se intentó hacer antes con Robert Mulligan como director, el director para empezar a rematar a un ruseñor, que es una película estupenda, pero nada tiene que ver, hubiera sido una película muy diferente, ¿no? Y con Jeff Bridges como protagonista, Jeff Bridges es un gran actor, pero también descubrimiento de Robert De Niro, un Robert De Niro impresionante, un Robert De Niro que prácticamente marca un estilo interpretativo, que sabe mostrar mejor que nadie esa soledad y luego a la que empatices al mismo tiempo y le repelas, ¿no? Creo que es una película y podemos hablar y podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar del montaje de El Machu Maker, que el montaje es nervioso, es casi esquizofrénico en algún momento, de la música genial de Bernard Herrmann, que es el compositor de Hitchcock y de Joan O'Kane. Travis nos conecta con nuestra parte más oscura, ¿no? Y es un personaje que además conecta especialmente con un contexto social americano de la posguerra del Vietnam, salvo que él es un excombatiente, y de la crisis de valores que supuso los 70 en Estados Unidos, ¿no? La crisis económica, la crisis del petróleo y la crisis de valores después del idealismo tan extremo que fue en los años 60, la revolución hippie, el consumo de drogas y todo lo que aportó. Después de ese sueño, de ese sueño utópico, pues nos queda esa sociedad que nos retrata también, esas calles que nos retrata Martínez Cortés. Y luego, a mí me encantan esas, a ver, calles sucias, ese ambiente sordido de cuando la lleva al cine, es que es la vida real. Se basan muchas vivencias en lo que tú dices en Poles Red que creo que estuvo a punto de suicidarse de hecho, cuando le dejó a la mujer estuvo viviendo, no sé si en un taxi o en un coche, aparte, creo que es, que tiene como tema, como leitmotiv, la soledad, la soledad del personaje, que todos, todos, algunos nos sentimos solos. tanto el Joker como muchas otras películas beben de Taxi Driver, o sea, ha sido influencia para mogollón de películas. Me vino a la cabeza antes Teniente Corrupto, por ejemplo, de Abel Ferrara. Tendríamos que ver que el año siguiente hace quizás una de sus películas más flojas, ¿no? que es New York, New York, que en realidad es una película musical. Scorsese es un director que le gusta mucho la música y la importancia de la música en su cine es tremenda, ¿no? como prácticamente monta el ritmo de la música por la importancia del rock, del blues, del pop de los años 50, 60, incluso 70 de los Rolling Stones. Pero esta película, este New York, New York con Liza Minnelli y Robert De Niro intenta homenajear un poco al musical clásico. Es la historia de amor de un tono saxofonista y una cantante que es Liza Minnelli que en ese momento, por cierto, era la pareja de Martin Scorsese, era su mujer, que no te cuenta nada del otro mundo, creo que ni a el propio Scorsese le gusta esa película. Vamos a hablar de otra de sus obras maestras que es Toro Salvaje, Reggie Bull, ¿no? Toro Salvaje es un guión de... es un guión de Paul E. Raider. Curiosamente, el inicio de la película es gracias a Robert De Niro. Scorsese se estaba rehabilitando de sus adicciones a las drogas, concretamente, y una manera de rehabilitarse fue cuando Robert De Niro le apareció con el guión de Paul E. Raider. Es una película de boxeo. Tenemos que en 1976 se había hecho Rocky, que fue un gran éxito comercial. ¿Qué diferencia a Rocky de Toro Salvaje? Rocky es una muy buena película, hay que defenderla como una muy buena película, Rocky, pero no es Toro Salvaje. Toro Salvaje quizás es cine con mayúsculas. Toro Salvaje intenta tomar como referencia películas como más dura será la caída, películas clásicas sobre el boxeo y el cine negro, el cine negro americano, La rueda en blanco y negro, algo totalmente arriesgado de robar en 1980, estamos ya entrando a la década de los 80, y cómo con esas formas de cine clásico sabe ser moderna al mismo tiempo. Hay secuencias, nos cuenta la trágica historia de Jake La Mota, del boxeador Jake La Mota, que fue real, que fue un boxeador real y un tipo tremendamente violento que destroza su vida por esa sensibilidad que no sabía contener, porque un tipo sensible que no sabía contener sensibilidad por su ignorancia y la volcaba en el boxeo. Cómo las secuencias domésticas nos resultan más violentas todavía que las secuencias de boxeo, que es algo tremendo, y cómo está filmado, que es una cosa impresionante, cómo hay una secuencia que es impactante, que le golpea a Sugar Ray Robinson, el personaje, bueno, que es un boxeador real, que le golpea y le hace salpicar la sangre sobre los espectadores que están en primera línea y la sangre en blanco y negro es casi hasta plástica. Todo el salvaje es un clásico, es probablemente la mejor interpretación que ha hecho en su carrera Robert De Niro, no habría que decirlo, y mira que tiene Taxi Driver, por ejemplo, pero es que en Todo el salvaje es una cosa impresionante. Sí que es cierto que está más comedido en esta película que en otras, suyas, pero sí es cierto que tiene unos ataques de ira también aquí que van mucho con el personaje y sobre todo esos cambios de ritmo que tiene, son muy de maltratador de lo que es el personaje, de lo que es Jake LaMotta, o sea, te lo crees muchísimo porque es que pasa el cero al cien en instantes y ves la brutalidad en su piel, la brutalidad del personaje, o sea, casi no, o sea, le ves más brutal cuando está quieto tomándose, desayunando o está en casa que cuando de repente tiene el ataque de ira. esa secuencia se filmó en un plano vértigo que es utilizando la técnica en la cual se hace un travelling retro, se tira con el travelling hacia atrás y a la vez se hace un zoom hacia adelante, un zoom in, y ese es el plano que lo usó Hitchcock en la película de vértigos. Y lo popularizó mucho también Steven Spielberg en Tiburón, hay una secuencia también que está filmada así del personaje de Roy Shader, cuando está viendo cómo devoran a ti. Me fascina, es como un vals, la cámara es como un vals, o sea, en el cuadrilátero se mueve pero muy ágil, ya te digo, es como una danza. Cavalería rusticana de Pietro Mascañi, que es el tema principal que de hecho se le ve al principio de la película se va a ir los créditos a cámara lenta boxeando solo en el ring, casi como si fuera un baile con esta música. Lo que nos está haciendo aquí un retrato de un personaje pero también de la familia, y de un tema muy importante que es la violencia. Tú ya has mencionado antes y cómo entrelaza los dos temas de forma tan importante, cómo la violencia en la familia está tan presente en la película. Escuché por ahí o leí por ahí cómo, por así me si me equivoco, las secuencias de violencia de ring, de combate en el ring, estaban siempre precedidas por una secuencia de violencia familiar. con lo cual tiene una estructura muy dinámica donde va contando esas dos historias de la violencia en sus dos vertientes. Llegamos a 1982 y es un gran fracaso en la filmografía, sobre todo por la recepción crítica y público que tuvo, porque es una película que en realidad se ha revalorizado con el tiempo. Me estoy refiriendo al rey de la comedia. En rey de la comedia, la charla que nos dio Scorsese nos contó, entonces decían que la televisión que era la peor película del año y él decía pero bueno, ¿qué he hecho? El rey de la comedia es una película que se revaloriza con el tiempo porque pensábamos que eso no podría pasar lo que nos cuenta en la película. Nos trata de esta historia de este cómico que es un cómico prácticamente psicópata, un Travis, una especie de Travis también, pero enfocada en el mundo de la comedia y cómo tiene esas ensoñaciones con su ídolo que es Jerry Lewis que es un personaje que también se llama Jerry por cierto en la película se llama Rupert del personaje que hace Robert De Niro y cómo bueno, decide secuestrarle con tal de aparecer un momento en televisión. Esta película nos podría parecer muy exagerada en su día. Hoy es de una realidad nos podemos creer perfectamente que un tipo entre en televisión haya secuestrado al protagonista y que luego tenga audiencia y nos muestra una cosa que me gusta mucho que es la ironía del ser humano como que también está en Taxi Driver ¿no? como en Taxi Driver después de todas variedades que hace es mostrado como héroe entre la opinión pública ¿no? Y aquí le meten en la cárcel al protagonista y luego cuando sale tiene su propio show de televisión porque se ha convertido en lo que él quería famoso ¿no? o sea que el film justifica al medio que sería un poco maquiavélica esta película ¿no? como también Taxi Driver Creo que es una película muy poco conocida de él creo que se merece mucho más reconocimiento la verdad no sabía lo que decías de que era considerada sus peores películas pero a mí la verdad me parece fantástica me parece que el Joker es una copia de Rey de la Comedia tiene mucho de ángulos los planos son muy angulosos un poco expresionistas los colores te acaba dando miedo el personaje de Robert De Niro o sea a mí me ha parecido tan diferente a todo lo que ha hecho Scorsese que demuestra una vez más su versatilidad Llegamos a 1985 que es un año donde Scorsese vuelve a reinventarse una cosa que decía Joaquín que es que él no intenta hacer un tipo de cine tan continuista pero sí tiene una personalidad muy grande a la hora de contar las historias que es lo que le hace grande y lo que le distingue como gran creador y por eso hablo de esta película que es muy distinta a las anteriores y es una de mis películas favoritas que es la que se llama en España Joaquenoche tiene ese título tan vamos a llamarlo ridículo pero que su título es After Hours quizás porque en aquella época en 1985 en España nadie sabía lo que era un After algo que creo que ya sabe todo el mundo un After After Hours y After Hours es una película una comedia algo muy poco habitual en el cine de Scorsese una comedia casi dantesca en el sentido en el mejor sentido de la palabra hablando de Dante y la divina comedia Dante Alighieri y como el personaje que interpreta Griffith Dune es un yupi neoyorquino que trabaja en una compañía que maneja ordenadores digamos que lo más in del momento lo más cool que se podía hacer en el Nueva York digamos que podía ser un personaje que podría salir por ejemplo de la película Wall Street de Oliver Stone un tipo que viste bien viste la moda y que encima es intelectual porque está leyendo Trópico de Capricornio lo está leyendo en una cafetería y se acerca a una chica guapa que es Rosa Narquet y empieza a hablar en una conversación y le cita a que vaya al Soho a Nueva York habría que hablar que es un barrio como muy bohemio de Nueva York un barrio no es como hablar de un barrio como la latina en Madrid es un barrio muy grande prácticamente es una ciudad del Soho se podría decir y como el Soho todas las cosas que ocurren toda esa concatenación de desgracias que le van ocurriendo al protagonista cada vez de una manera más histérica más exagerada pero que funcionan que funcionan porque a la vez muestra esos peligros de la noche esa consecuencia el fatalismo que si de repente te portas mal con una persona luego esa persona te lo va a devolver el karma prácticamente y es una película con un ritmo tremendo habría que hablar ya de como el cine cocainómano que prácticamente es una cosa que a mí me parece que tiene Scorsese como esa manera frenética casi nerviosa de filmar y como Telma Shoemaker que se ha montado ahora y ha hablado varias veces de ella como Telma Shoemaker que para mí es la punky del montaje porque monta de una manera tan frenética y tan revolucionaria y luego tú la ves y es una anciana como entrañable es un paseo delicioso por las calles porque además es que te va mostrando en toda la noche es un descenso a los infiernos absoluto un descenso a los infiernos llevado además desde la comedia desde desde el punto de que todo va peor todo va peor todo va peor y luego muchas películas han bebido de eso también de la comedia del fracaso de la comedia de que al personaje de que te acabas riendo de todo lo que le va saliendo mal y mal es que es tan delirante está en un piso luego está en otro luego y además todo lo que dices tú del montaje y de la cámara te va metiendo en las casas esa amiga que se echa de noche y que va a su casa que está con el teléfono son secuencias tan surrealistas todo lo que le va pasando que es o sea no sé me parece una peli fabulosa hay una escultura que están haciendo y tal y entonces luego esa escultura la secuestran otros y entonces eso te lo encadena que es un homenaje al grito el cuadro del grito de Eduard Munch que es un fantástico que es como el grito por Andy Warhol podría ser un poco como la modernización del grito son todo locuras tras locuras pero que te las crees porque a veces a todos se nos atorce una noche y nos acaban pasando cosas extrañísimas en esa película Scorsese juega con los simbolismos y el simbolismo del final que tiene que ver con la cristálida con los insectos con las transformaciones con la metamorfosis de Kafka si queréis es algo interesante es una película que disfruté muchísimo vamos a hablar de una película que es un remake Scorsese tiene un remake y os cuento el origen de la historia porque tuve la suerte de que Martín nos lo contó a nosotros como fue porque Paul Newman el grandísimo Paul Newman le mandó una carta a Martín Scorsese porque le había gustado mucho a Toro Salvaje le había gustado mucho y el problema es que y es muy divertido como lo contaba Scorsese el problema es que esa carta en vez de decirle querido Martín se confundió y le puso querido Michael se confundió de nombre para alguien que no ha hecho deporte en su vida he hecho películas sobre deporte he hecho varias películas sobre el deporte he hecho Toro Salvaje y El Corre del Dinero El Corre del Dinero es una película que es una segunda parte es una continuación de la película El Buscavidas de Hasslet de Robert Rosen grandísima película del personaje de Eddie Felson llamado aquí Eddie Felson El Rápido y como cuenta las nuevas aventuras de este personaje que ha dejado de jugar al billar que es más un tipo que se dedica a hacer negocios negocios bueno pues de baja estofa un poco bien de licores y conoce un chico que lo interpreta voy a salir en defensa de Tom Cruise magistralmente Tom Cruise en esta película lo interpreta de una manera increíble Tom Cruise un chico entre ingenuo un poco estúpido un poco imprudente pero que tiene algo de genial que juega y le recuerda a sí mismo y por eso invierte en él pero casi también invierte en sí mismo porque es una manera de redimirse creo que hace algo maravilloso con esta película que es el poder de una secuela esta película tiene una lectura maravillosa si tú no has visto El Buscavidas pero no necesitas no depende de El Buscavidas esta película es autónoma como cualquier obra de arte hay una secuencia en la que Paul Newman Eddie el Rápido se encuentran con el personaje de White Hacker que se llama Imos que está jugando a los dachas al billar y empiezan a jugar casualmente y de pronto vemos que Paul Newman se crece y ve que tiene posibilidades de ganarle y Forrest White Hacker le engaña en realidad es un jugador profesional y hace lo que él está haciendo durante toda la película estimarle y sacarle dinero a través del juego del billar y en esa secuencia que está filmada de una manera magistral vemos como el personaje de Eddie es engañado y estimado y es el poder que tiene el cine para contarnos como es un personaje a través de las acciones no de los diálogos vemos que en el fondo es un perdedor y siempre lo ha sido y que es el gran tema del Buscavidas a él le llaman perdedor a mí una cosa que me encanta es el plano detalle y en esa película que hace homenaje a su título El color del dinero cómo están filmadas las manos la película empieza encuadrando planos medios de los personajes y vemos a los personajes pero de pronto cuando estamos en el centro de la secuencia lo más importante vemos que la cámara encuadra solamente las manos y el dinero que manejan es un director que utiliza mucho el plano detalle y casi hasta de una manera frenética ¿por qué? porque es minucioso y nos muestra con esa minuciosidad nos muestra toda esa serie de conjeturas que ocurren a veces en detalles pequeños vamos a hablar ahora de una película que fue muy polémica cuando se realizó porque es una adaptación del libro de Nikos Kazantakis La última tentación de Cristo fue una película tan sumamente polémica que hubo gente por ejemplo el Vaticano pidió su prohibición a ese punto llegamos y directores como Franco Cefirelli pidieron que no se fuera a ver al cine cuando en realidad lo que nos cuenta la película diferencial es que Cristo no murió en la cruz que tuvo una tentación que cedió unas tentaciones del demonio y que tuvo una vida como hombre una teoría que luego pues otros escritores como Dan Brown lo han explotado en el código da Vinci para mi gusto con menor fortuna la última tentación de Cristo es una película fantástica quizás sea la mejor película sobre Jesucristo para mi gusto sea la mejor película que se ha hecho sobre Jesucristo porque lo trata de una manera realista otra vez el realismo de Scorsese no quiere ponerle como un santo a Jesús de Nazaret le quiere poner como un revolucionario y eso es la gran virtud de la película como te muestra a un Judas a un Judas que es un revolucionario que es por supuesto el sempiterno y nuestro adorado Harvey Keitel como te lo muestra como un tipo que ama profundamente a Jesucristo pero lo ama cuando es un revolucionario y como Jesucristo le obliga a que se le traicione porque en realidad no quiere traicionarle es una petición que le hace y como le da la vuelta a la historia y como te muestra eso como ese Jesús combatiente contra el imperio por eso tenemos a un Jesucristo combativo y increíblemente bien filmada con esas maneras de Scorsese y con esa banda sonora por cierto de Peter Gabriel el líder de Genesis del fantástico grupo Genesis con esa banda sonora también tremendamente transgresora yo creo que es una película muy de revisitada a mí me gusta mucho Última Tentación de Cristo es católico entonces con lo cual hace una visión alternativa pero no es para rasgarse las vestiduras como como la pusieron en su día que las llegaron hasta prohibir el Vaticano fantástica interpretación de William Dafoe en la película papel que le ofreció a Robert De Niro y Robert De Niro que estaba rodando Eras una vez en América le dijo algo así como tú me ves capaz a mí de hacer de Jesucristo sí fue una película polémica una película que subraya en la humanidad de Cristo que es algo que si estudiamos un poquito las religiones yo las he estudiado para explicar a mis alumnos he leído mucho la Biblia el éxito el triunfo del cristianismo que es la religión no sé si lo sabéis hoy en día la más seguida en el mundo es gracias a un recurso literario que se llama personificación cogen a un dios y le dan una figura humana demasiado humana como diría Nietzsche le dan una figura completamente humana pues eso es lo que está haciendo Martin Scorsese que como bien decir pues viene de una educación católica y que lo va a diferenciar mucho en su estilo de otros directores judíos o una familia bueno anglófila protestante por decirlo de alguna manera de los típicos de la cultura protestante norteamericana en 1989 hace un episodio lo diré yo brevemente de la película de historias de Nueva York junto con Woody Allen y Francis Ford Coppola que hace probablemente la mejor parte de la película que se apunta es el natural con esa historia con Nick Nolte que es del pintor este pintor que su cuya paleta es una tapa del cubo de basura que es esta historia amor imposible que tiene con Rosa Narquet que era la actriz de Joque Noche entonces bueno esta pasaré más por encima vamos a hablar de una de las grandes películas de Scorsese de las películas probablemente más influyentes de bueno de los últimos 30 años sin duda que es Godfellas que es uno de los nuestros uno de los nuestros retoma porque lo tenía un poco olvidado quizás hasta ese punto 17 años después esa senda hablando de esa mafia callejera como esa adaptación del libro de Nicolás Pileggi de tipos listos wise guys que es ese libro nos cuenta esa historia de este chico que se cría en un barrio en el cual era normal a lo mejor que podías aspirar en la vida era ser un gángster entonces crear la aspiración de su vida ¿por qué? porque los gángsters tenían todo el dinero del mundo eran respetados eran queridos incluso y encima tenían coches caros todas las mujeres que querían y nos cuenta toda esa historia y toda esa evolución de los personajes es una película que funciona mucho por la buena dirección de Scorsese porque el guión es un buen guión pero no quizás sea lo profundo que pueda ser Taxi Driver o lo profundo que pueda ser Toro Salvaje es un guión que tira mucho más de esas anécdotas de los personajes que es una cosa genial de su cine como cuenta esas pequeñas historias como este tipo Morrie este tipo que vende pelucas y que le debe dinero el personaje que interpreta Robert De Niro esas pequeñas historias y historias cruzadas la evolución y es una cosa que se va a repetir mucho en el cine de Scorsese que es el ascenso la gloria y luego la caída que siempre viene en todas las películas de Scorsese y luego en algunas la redención en algunas la redención en esta en cierta forma es una redención amarga el final de la película pero es una película muy de pulso una película de estas que me gustaría a mí decir que es del género cocainómano que es tan frenética de hecho el protagonista es cocainómano en un momento determinado de la película y prácticamente te pone nervioso esa secuencia en la cual le va a presidir un helicóptero que quizás es mi secuencia favorita de la película es una secuencia larguísima pero estupenda te va poniendo nervioso y no podríamos hablar de Tarantino si no hablábamos de uno de los nuestros probablemente pero es que Los Sopranos tampoco existiría si no existieras Goodfellas que recogieron la senda de Goodfellas luego me ha gustado mucho lo que has dicho de esas pequeñas anécdotas de Scorsese que te acaban haciendo toda la película y que enriquece muchísimo nadie olvida la secuencia de Joe Pesci que están en el pub en el bar que está sirviendo el camarero y esas frases no me acuerdo exactamente de las frases pero ese diálogo que va teniendo con él cómo te muestra tanto el personaje y cómo él está contando una historia y esa o sea está contando historias y esa se convierte en una historia más muestra mucho también uno de los nuestros la cotidianidad dentro de la brutalidad de la mafia como el hecho de que terminan de haber metido a alguien en el meditero y van a comer con la madre y le preguntan a la madre qué tiene en el coche y dice que había atropellado un ciervo y se queda tan ancho o sea y esos espaguetis que están comiendo pues bueno esa cotidianidad dentro de la brutalidad que copia muchísimo Tarantino porque luego es lo que hace Pulp Fisio hablar de hamburguesas después de un asesinato bueno vamos a hablar de una película que es bastante polémica porque yo creo que es una de sus peores películas que es El cabo del miedo El cabo del miedo permite los mayores excesos de histrionismo de Robert De Niro que es fácilmente comprobable uno solo puede ver todas las imitaciones que hay de ese personaje y todas las bromas que hay de ese personaje precisamente porque es un personaje tan exagerado es un remake la película también de Cape Fear se llama igual en inglés solo que aquí en España uno lo llamaron El cabo del terror que es la de Jacqueline Thompson la original y este es el cabo del miedo la de Scorsese utiliza la misma utiliza la música de Bernard Herrmann que está en este caso por Elmer Bernstein y no aporta absolutamente nada la película original no era una gran película no era una gran película la J. Lee Thompson y esta pues nos cuenta la venganza del tipo este que está en la cárcel pero es que no dista mucho de cualquier película de venganzas de Charles Bronson de esas de los justicieros de la noche y en realidad más a mí no me produce ningún miedo a mí me da más la risa viendo la película con perdón pero creo que funciona más como una parodia creo que es una película fallida y una comedia involuntaria yo no estoy de acuerdo la verdad a mí me parece una buena peli y yo en su día cuando la vi me dio miedo a mí me gusta muchísimo el género de terror y a mí me parece una buena peli de miedo no me me encanta Nick Nolte en esta película me parece que encarna muy bien la situación que está viviendo un padre una situación de acoso así me parece bastante creepy la relación que tiene Robert De Niro con la hija porque Robert De Niro si no lo acuerdo mal llega un momento que hace como bueno llega un momento no es profesor de teatro de ella y empieza con ella a hablar de la obra de tal de lo que están y todo eso a mí me da me pone los pelos de punta o sea a mí es una película que me da miedo me dio miedo en su día coincido con Tion que me dio miedo pero para mí en otro sentido en 1993 hace la edad de la inocencia es una película de época una película que luego volverá a hacer una película de época de hecho con el mismo actor que es Daniel Day-Lewis como intenta mostrar esa parte sensible decimonónica cuando habla bueno de esa represión de la época de ese triángulo amoroso que tiene el personaje que prácticamente veníamos del cine que estaba haciendo James Ivory en esa época no de lo que queda del día películas muy similares y Scorsese hace una película interesante realmente interesante pero en cierta forma fallida creo que no era el director adecuado hay una secuencia que me gusta mucho cuando ellos están comiendo y la cantidad de planos de talle cuando hablamos de esto con Joaquín de la cantidad de planos de talle que hace y como casi hasta te ponen nervioso logra ponerte nervioso Scorsese con esa cantidad de planos de talle cuando están comiendo es una película que él va hacia un cine más británico en ese sentido retrata una época de Nueva York que está todavía muy ligada digamos estéticamente o en su gusto a su metrópoli al imperio británico y bueno y esa exquisitez que yo creo que en cierta forma es verdad no le pega exactamente a Scorsese y en cierta forma sí es fallida y él él acierta en casi todos los géneros y demuestra siempre su gran versatilidad pasamos a 1995 y una de sus películas más reverenciadas que es la película Casino que tendríamos que decir que es la nueva reunión que tiene con Nicolás Pileggi desde uno de los nuestros que es el guionista y escritor de la obra y como Scorsese vuelve al guión que era una faceta que tenía olvidada co-guioniza la película con Nicolás Pileggi y nos cuenta una historia muy similar a uno de los nuestros muy similar solo que centrada en el mundo de la mafia en los casinos de Las Vegas desde su inicio que quien sabe quien sepa un poco la historia de Las Vegas es Baxi Siegel quien crea Las Vegas prácticamente en un lugar donde no existe civilización en medio del desierto y como ya pronto toman en contacto los capos los capos se hacen cargo y colocan a tres tipos al borde bueno colocan a tres tipos al frente de un casino un tipo que es un mago de las finanzas que es Robert De Niro que es Sam Rothstein que es el judío el personaje a su guardaespaldas prácticamente que luego termina siendo un capo mafioso de baja estofa que es Joe Pesci que es Niki Santoro y a la mujer de Robert De Niro que es Sharon Stone que quizás es el mejor papel que he interpretado nunca jamás Sharon Stone y como a la vez está ese mismo proceso que vivimos en Números Nuestros que es el ascenso caída en desgracia y también hay una redención en cierta forma del personaje más protagonista de los tres que sería el de Robert De Niro una película muy ágil dura mucho dura tres horas pero aún así no es una película que se hace especialmente larga es una película que se ve con mucha diversión la música la utilización de la música es una película que para mí es un poco hermana pequeña de uno de los Nuestros me parece superior a uno de los Nuestros porque me parece una película más ambiciosa más grandiosa está montada yo creo que es una hora al montaje esta película está tan tan bien montada entonces es imposible yo personalmente no conecto tanto tanto con ella porque me parece que a veces también es un poco excesiva pero me descubro ante yo creo que es una película que emociona a mí me emocionó un poco más ahonda más en la relación de Joey Pacey por ejemplo con su hermano no quiero contar nada de la película pero pero a mí me emocionó alguna de las relaciones entre los personajes me emocionó más que uno de los Nuestros uno de los Nuestros me pareció a lo mejor puro divertimento me pareció que esta película ahondaba un poco más y luego me parece también un paseo histórico sobre los casinos sobre el funcionamiento sobre todo lo que hay detrás a mí me gustó sobre todo el ritmo a mí me gustó el ritmo también ahondan la paranoia de que porque al final están todos paranoicos vamos a pasar brevemente por dos películas que son de lo de lo más flojo de su director una es Kundum el bueno pues la visión religiosa que siempre tiene Scorsese del cine pero en este caso es la de la Dalai Lama ¿no? el último Dalai Lama ¿no? de Kundum que bueno que es una película ciertamente un tanto aburrida no no es una película que que llegue a empatizar mucho es verdad que es poco sensacionalista es algo que se le agradece pero ese mismo año se hizo siete años en el Tíbet la película Jan Jaxanó y siendo una película comercial Anó es un director que logra siempre grandes resultados es una película bastante defendible la de Jan Jaxanó la de siete años más en el Tíbet ¿no? y luego pasaríamos al 99 que es quizás una de sus peores películas que es Bringing Out the Dead que es Al Limite la del conductor de ambulancias cuando se habló de esta película se hablaba de Scorsese y Polar Rider vuelven a trabajar juntos desde Taxi Driver pero no conduce un taxi sino una ambulancia que es Nicolas Cage bueno es un auténtico desastre la película es un auténtico desastre yo no creo mucha gente a la que le guste esta película y la redención prácticamente de Scorsese después de estas dos películas es filmar Guns of New York ¿no? Bandas de Nueva York Guns of New York que es una película que tiene grandes momentos que es muy excesiva que es muy irregular pero aún así tiene momentos de grandeza cuenta la historia del origen de los Gansers es una modernización y es curioso decir esto de su cine porque aplica las mismas fórmulas pero de una manera quizás más moderna para contar una historia de época por eso decía cuando hablaba de la edad de inocencia como con Daniel Day-Lewis vuelve a recoger esto es una película que se deja ver a ratos para mí es irregular para mí es irregular pero tiene es una lección de historia es interesante y quizás sus partes menos interesantes en la relación de amor que tienen Leonardo DiCaprio con Cameron Díaz para mí lo más flojo y el personaje estrella claramente es Vida el carnicero que es el personaje que interpreta Daniel Day-Lewis bueno es cierto que no es un nivel de obra maestra o de gran película de las mejores de Scorsese y me gustó porque bueno me gusta el estilo me gusta muchísimo el personaje Vida el carnicero me parece único me gusta como te lo cuenta es entretenida es divertimento pero no es una gran obra para mí Guns of New York es un chiste de película es un chiste de película para mí inaugura bueno no ya se inauguró antes con Al Límite una faceta de Scorsese que no me gusta nada que es su excepción por ganar el Oscar su decir bueno parece que ahora el siguiente palo el siguiente que no voy a tener a tratar era el cine comercial me parece una película excesiva irregular es un cumplido Dani todos estáis diciendo que el personaje general de Luis a mí me parece el carnicero me parece el más histriónico de todos pasamos pasamos al año 2004 y esto que decía Joaquín con respecto a que Scorsese empieza a pelearse porque leen el Oscar porque injustamente no se lo habían dado pero bueno hay que pensar los Oscars como un premio a la industria un premio industrial y lejos de eso Scorsese nunca fue ese director industrial pero aquí se convierte y hace una película también una película tremendamente ordinaria vamos a llamarla ordinaria para el cine de Scorsese que es el aviador que es la biografía de Howard Hughes el productor de Hollywood entre otras cosas porque también era aviador y prácticamente un Casanova de nuestros tiempos un Latin lover y esa película tiene muchos problemas porque primero es un biopic y el problema de hacer un biopic es que cuesta mucho poner todos los momentos interesantes de una película con lo cual flojea mucho a nivel de guión luego hay otro problema que es Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio es un gran actor pero no da el personaje de Howard Hughes y vemos como era físicamente Howard Hughes era muy distinto a como era Leonardo DiCaprio a pesar de los esfuerzos que tiene este actor por interpretarlo de una manera coherente pero prácticamente parece una película de las que programan ciertos canales generalistas a las 3 de la tarde no tiene nada de particular creo que es una de sus peores películas sin duda sobrevaloraron muchísimo le dieron 3 globos de oro tuvo muchas nominaciones al Oscar yo no sé si se llevó algún Oscar no pero vamos habría que hablar cuando estamos diciendo que Ascorsese busca desesperadamente que le den el Oscar por eso hace The Departed que hace el remake de la película coreana que es Infiltrados que es esta película que tiene en cierta forma bastante gracia es bastante divertida pero eso no significa que sea una gran película es una película tremendamente efectista que busca impactar de una manera divertida de espectador con una trama con una serie de giros interesantes pero desafiando un poco la lógica de los personajes con lo cual es una película que funciona mucho ¿por qué? porque tiene a Jack Nicholson haciendo de las suyas muy sobreactuado pero que eleva mucho el personaje y quizás es lo mejor de la película que llega un momento que no te la crees la película está bien pero se enrevesa tanto y tiene tantos giros al final que ya llega un momento que dices rompe la lógica no solo de los personajes sino un poco de la historia y funciona por detalles por personajes por lo que dices tú de Jack Nicholson de tal y la trama no está mal pero para mí llega un momento que puedes no sé te crees un giro dos, tres pero ya 17 ya no vamos a hablar de un divertimento una podríamos llamarlo perversión de Scorsese que es algo que intentó hacer Brain De Palma toda su carrera que es prácticamente hacer de Hitchcock en algún momento y es Shattered Island Shattered Island no podemos decir que sea una gran película pero es una película que a mí me entretuvo muchísimo muchísimo tiene un guión un poquito tramposo pero que el clima como está dirigida es un homenaje casi a vértigo que tiene que ver mucho con lo psicológico con lo freudiano prácticamente y como todos esos vericuetos que atraviesan la mente algo que ha tratado mucho Hitchcock bueno pues tiene una una vertiente tremendamente lúdica divertida una película que podríamos decir que es un gran divertimento pero no una gran película ¿sabes? porque mete un estrofético en metal como un poco confuso me parece que DiCaprio está bien ¿sabes? me gusta y no sé me parece una buena peli entretenida y me parece que intenta ir a eso un poco al al terror psicológico sí me parece más un artificio o un truco de magia que una película en sí 2011 la invención de Hugo yo no soy muy defensor de esta película y no por lo que cuenta en sí porque lo que cuenta en sí es una historia y cualquier historia puede estar bien sino por la manera de contarla para mí es una película que tarda mucho en plantear las situaciones es una película estupendo en su planteamiento pero que diluye mucho la presentación es demasiado larga se me hace demasiado cansina para todo lo que quiere contar reconozco que es una película que me aburrió soberanamente su primera mitad o su primera media hora no su primera mitad pero su inicio el primer acto es terrible pero es una película que luego una vez si eres capaz de superar ese bache de guión y no es el único bache de guión que tiene es verdad que es una película que el guión flojea un poco pero a pesar del guión creo que consigue contar una historia conmovedora yo no soy muy amante del cine sentimental pero tengo que reconocer que lloré viendo esta película y que me tocó algo no me gusta mucho el cine melodramático no me gusta que me entren directamente a través del sentimiento pero creo que esta película lo consigue y en ese sentido creo que también Martin Scorsese quería tocar ese género nuevo y hacerle un homenaje a Meliés que fue un homenaje a Meliés y al origen del cine y a lo que el cine tiene de espectáculo de teatro de magia de ilusión de ilusionismo de truco de fantasía de todo este tipo de cualidades quiero hablar de la película que hizo en 2014 que es un rejuvenecimiento por parte de Scorsese una película que le costó muchísimo hacer como él mismo dijo pero es quizás su última gran película que es El Lobo de Wall Street ¿por qué es su última gran película? aplica las fórmulas de uno de los nuestros de esa narrativa absolutamente personal radical con ese montaje tan picado de Telma Schoemaker y que cuenta la figura de Jordan Belfort de este auténtico tiburón de las finanzas como cuenta toda esta gente que se fue enriqueciendo a costa del engaño a costa del abuso y el engaño y hay una secuencia que muestra mucho lo que es la película muestra todos sus excesos los excesos del poder la ambición del poder que se hace cuando se tiene tanto poder y se pierde la noción de la realidad que es algo que cuenta muy bien la película las drogas por supuesto una temática muy presente en el cine de Scorsese y estos son gángsters porque no dejan de ser gángsters pero son gángsters financieros no son gángsters de pistola quizás son peores estos todavía habría que debatirlo pero hay una secuencia que muestra muy bien todo lo que es la película cuando el policía va a visitarle al yate al personaje que interpreta Leonardo DiCaprio y le intenta sobornar el policía es un policía incorruptible a lo Elliot Ness y le dice algo así el personaje de Leonardo DiCaprio como usted volverá a casa en metro mientras yo seguiré en este yate y al final de la película es verdad que el personaje va a la cárcel pero el personaje vuelve en metro a casa el personaje del policía que es un poco la ironía del mundo en el que vivimos y por eso es una gran película creo que en esa película no se distancia suficientemente Scorsese de sus personajes creo que se mete demasiado cerca y a mí personalmente me llega a apabullar es el mejor papel que ha hecho DiCaprio es por el que le tendría que haber dado el Oscar para mí está fabuloso lo mejor la secuencia que tiene con Matthew McConaughey en el que Matthew McConaughey le cuenta el mundo de Wall Street en unas pequeñas frases que dice es una filfa que es como está traducido en el doblaje no sé cómo se dirá en inglés es de las películas que más indiferente ha dejado la crítica últimamente pero quizás de una manera injusta porque estoy hablando de la película Silencio que es el Apocalipsis Now de Scorsese porque es el viaje de dos sacerdotes católicos al Japón al Japón más integral religioso tiene un poco de Apocalipsis Now y tiene un poquito de Aguirre la cólera de Dios de Werner Herzog la película y es una película que es muy interesante el debate que plantea porque habla de la intolerancia de todos los personajes porque todos los personajes son intolerantes de su manera y a la vez son personajes admirables de su manera todos los personajes tienen razón y todos los personajes no tienen razón al mismo tiempo tiene un ritmo muy lento muy pausado y sin embargo no es el típico montaje de Scorsese que es un montaje completamente diferente que le da una película de un ritmo completamente diferente termina con un plano maravilloso donde está un picado maravilloso donde nos vemos a los tres cuando por fin Andrew Garfield y Adam Driver han conseguido convencer a Kieran Hines y les ha dado permiso para ir a demostrar que es mentira que él no se puede haber pasado no puede haber apostatado del catolicismo está visto desde un plano no sé si cenital muy de arriba desde arriba un picado donde vemos a los tres arriba y ya nos está poniendo con la cámara el punto de vista y nos está presentando al personaje más importante de la película que es Dios y nos lo dice como el clavo de Chekhov nos lo cuenta ya en esa prolepsia al principio de la película y nos lo va a decir al final con esa nueva voz enorme para terminar vamos a hablar de la última película que aparte la tenemos en Netflix la podemos ver en Netflix que es irlandés a mí el irlandés no me ha entusiasmado no creo que sea una mala película para nada pero repite una y otra vez la misma fórmula de uno de los nuestros de Casino sobre todo la primera con un Robert De Niro pues que ya no está en ese estado de gracia que estaba en otras épocas como hemos hablado y el problema es que la historia es un déjà vu es un continuo déjà vu de lo que ya hemos visto no aporta especialmente nada hay gente que parece le ha encantado su última media hora a mí la última media hora sí que es verdad que puedo tener la intención de Scorsese en dar esa especie de bajón a lo que conduce la vida criminal esa condena a lo que produce la vida criminal el problema es que para llegar a ese punto tenía que habernos llevado a algo muy interesante y no nos lleva en ningún momento quizás los mejores momentos de la película sean los de Joe Pesci y los de Al Pacino que sin ser salto de mi devoción la verdad es que está bastante bien que el envejecimiento digital yo creo que canto un poco sobre todo en los ojos y yo yo creo que debería haber buscado distintos actores para de las distintas encarnar al mismo personaje en distintas etapas de su vida yo creo que es un film más reposado que casino y uno de los nuestros que te cuenta una cosa muy interesante que es la historia de Jimmy Hoffa que es un personaje que existió de verdad toda la historia de los Kennedy pero yo es que no lo centra tanto en eso o sea es que la película lo centra pero pero hay otras muchas cosas y entonces el guión la historia está un poco desabazado y lo que recuerdo son pequeños momentos pequeñas secuencias guay pero no todo el conjunto como te pasa uno de los nuestros o como te pasa en casino y creo que es un fallo de cómo está tratada la historia bueno pues que bien ya hemos repasado la filmografía en Martín Scorsese la verdad que ha sido muy extenso es un programa especial precisamente porque todos tenemos que estar en casa entonces al que le guste el cine al que le guste Scorsese lo puede ir revisando si esto funciona y si os apetece repetiremos haremos otro especial y sobre todo para estos días Chus Edu Joaquín muchas gracias por vuestra presencia y por aportar vuestro conocimiento y vuestro punto de vista y espero veros en otro en otro especial de Cine vs Pelín vamos me lo pasé muy a gusto iba a decir como en mi casa como en mi casa exacto y tú eres un gran anfitrión o sea que cuenta conmigo para cuando quieras ha sido un placer Dani ha sido un placer estar con vosotros también y bueno cuando quieras yo encantado de volver al programa gracias pues igualmente Dani o sea me ha encantado ha sido un placer realmente compartir he aprendido muchísimo me he sentido muy a gusto y espero espero repetir pues nada gracias a vosotros y a los que nos estáis viendo en breve nos vemos en los cines chau Gracias.